no es más democrático un congreso porque usted sea la mayoría y es inaceptable que usted se burle de los colombianos que hace cuatro años votaron por nosotros diciendo que entonces el congreso no era democrático democrático senadora es lo que los colombianos decide no lo que a usted le parece y lo segundo decir que el gobierno del centro democrático acaparó los altos cargos es absolutamente falso no hay un solo uribista en esos cargos y la invito a que los repasemos el señor contralor felipe córdoba no pertenía no pertenecía ni al partido centro democrático ni jamás hizo política con nosotros la señora procuradora margarita cabello tampoco pertenecía al centro democrático y jamás hizo política con nosotros el señor fiscal general barbosa entre otras muy amigos del doctor humberto de la cárcel no tenía yo que combatir en los programas de opinión porque todo el tiempo atacaba el uribismo entonces yo no le puedo admitir que usted diga porque ni un solo cargo ni el defensor del pueblo estuvieron en manos de los uribistas todo lo contrario el gobierno uribista no tuvo ningún cargo importante para su partido y la invito a que lo piense porque les queda muy fácil andar pregonando mentiras a los colombianos diciendo que todos eran uribistas cuando ninguno en realidad era uribista y vaya y pregúntese a algún uribista si se sintió representado en algunos porque no fue así de manera que yo le invito a no llamar a las mentiras y no tratar de confundir a la opinión pública porque entre otras cosas nosotros acompañamos la elección de un contralor pero yo le recuerdo que aquí había una lista que ustedes modificaron para incluir candidatos que ustedes querían entonces no vengan ahorita a hablar de la democracia cuando sus conveniencias políticas senadora pizarra buenas noches chau 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 Gracias.